Ahora, el team Arte Music Arte Music Escuchas Reggaeton Reggaeton Salgo así cala, le pide a tu pe Porque puede ser que con el culo no te tome Me sueño y chota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Llegó un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta La tengo por la que acontan mi shari Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To' la baby, quiere un party Un commentary, fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así cala, le pide a tu pe Porque puede ser que con el culo no te tome Me sueño y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' la verdad es que no entera el veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala De pie a tombe Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Luis Mario García El creador y diseñador del Team Art & Music de Ciudad Cuayana Pa' recomendarles las mejores mezclas El DJ Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Decida tonto Si lo permite mami, tú a vernos tonto Si tú me dejas en la Mercedes te monto Y ponte el traje que te traje, tonto Olvídate del tonto aquel Tú vas a fumar y yo a beber Lentas oscuras, mami, nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Ya lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby, de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di En lo rico que te di Y la última vez que te di Y te confieso que me la paso aquí pensando en ti En mi mente tengo un porco Pensando en el día en que en ese cotito hice mi debut No te comenté como Mickey Good La única que me pone bella, ¿cuál es tú? Y no hay forma en que te borre, borre Y la última vez que me la paso aquí pensando en ti Y la última vez que te di Y la última vez que te lo metí Baby, de ti Me la paso aquí En el vuelo de datos lunares Y tus tatuajes Y lo rica que te ves con trajes Desde el auto toda la noche Esperando tus mensajes Con el fin pa' llegarle Por fin pa' azotarte Ser polvo es bueno No te escaldes Ya vi todas las cercarías que tú comparte Y me estrené pensando en ti En lo rico que te di La misma vez que te ves Yo no sé, qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas en la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Baby, de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Che, baby, man Joel y Rondy Ven, yo, baby, man Ven, hagamos un trato Quiero tener un amor sin contacto Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocerte a mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocerte a mis intenciones Tú sabes bien que no quiero nada serio Que yo te hable claro Te dije que yo estaba a criterio Y ahora con tu pique te abusas Los panties del color de la blusa Me tiene dando vueltas, flor o boleta rusa Cuando tú quieras me usas Pero no se valga mal Tranquila Quítate la ropa Discrútate en la noche y vacila Que tú y yo somos uno por hoy Pero no te ilusiones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocerte a mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocerte a mis intenciones Lo, 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 hey Relaciones en todas las poses Sin distracciones De la cama hasta el closet En tu hotel yo me perdo como un submarino Dejo piso en ese jurito y la padrino Y cuando tú quieras llegamos a la intimidad Te regalo los polvos como Navidad Y no me hables de amor Porque eso ya pasó de moda Sangre nueva Pero en tu cuerpo Veterano, pro-bioda Como esta Betty Nos comemos Encima de la cama Todo el peti Que ya estoy en Supreme Ya pasó los 20 Y yo burlaba Haciendo tica como Riana con la panty No le bajes, no Baby, vámonos Como en aquellos tiempos Que bellos que habamos Ni borrándote en la memoria Tú te olvidas De cuando hacíamos cositas indebidas Y ahora con tus piques te abusas Los panties del color de la blusa Me entiendes dando vueltas Pero ruleta rusa Cuando tú quieras me usa Bastando todas las cablas Medusa Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocer mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocer mis intenciones Conocer mis intenciones Los marcianos Los marcianos ¿Qué crees que hay? Gaby Music Dímelo, niño Luis Mario García El, el, el máximo creador Y Arte Music Somos una sola cara Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo enamoras Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volverla a verte De mí no te enamoras Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volverla a verte Yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras en sentimiento Pero te volviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un pitcher Que estoy por ahí a suiche No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca Porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo De mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Que habrá un pincheo pa' volver a verte De mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora pincheo pa' volver a verte De mí no te enamores Pa' carajo en las flores No creo en nada de eso Ni en el mundo de colores Mala mía lo siento Yo tengo mis razones Te ilusionaste Pero a mí sí cojones Si yo no pienso en ti No te emociones Ni en la que pido que yo estoy de vacaciones Siga detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Que me vuelve a enamorar Mi hijo quiere engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelve a enamorar Juro que si me lo encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quieres que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor Que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces Y no más de ahí Pero no soy pa' ti Yo no te quiero herir Mala mía si con mi caricia te confundí Mele, mele Baby mala mía por picarte Yo sé que te envolviste si te traté aparte Juro de verdad yo no iba a amarte Solamente fue la lluvia para poder darte Mami yo te fui sincero Ya no te quiero Esto es pasajero Solamente estoy puesto pa'l dinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron una ballera Por eso sufre otra Yeah Yo solo quiero una noche loca Con mujeres que se lo colocan Cero amores estoy en mi nota A mí no te enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Y no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Arte Music Vistimos el hotel en un futero 24 horas más pa' lo que quiero Baby si tú fueras la muerte yo comero Oh, oh, no te gritas el sol Oh, oh, oh Adentro de esos labios baby déjame preso Te abro las dos penda y te atravieso Baby me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que te haría Oh, oh, oh Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que te haría Oh, 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 oh Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más pero quiere que la castigue No hizo nada más pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verdad mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Te espero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar en la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe, que nadie sabe Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Somos el espectáculo interactivo Somos la diversión absoluta Somos, una sola cara Healthy Arte Mio Ponte pa' Ponte pa' Ponte pa' Ponte pa' Ponte pa' Ponte pa' atrás, ponte pa' atrás, ponte pa' atrás Escucha a DJ Darwin, el asesino No fuiste mala, pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí, eso me dice la gente Que no dice todo lo que yo aguante Las actitudes que te soporte Contigo no vuelvo otra vez Y aprendí a ser feliz Sin ti, sin ti, sin ti Aprendí a ser feliz Sin ti, sin ti, sin ti Team Arte Minzy Te fuiste, ya vi pa' qué entendí Que pareciera un chiste Trataste de joderme, pero no pudiste Sé que te llegan los recuerdos cuando te desviste Pero tú nunca me entendiste Estaba llena de morda, yeah Buscando una oportunidad Contigo me sentí enfermo Tú me buscabas por necesidad Gracias a ti nadie confía Sé que te duele todo lo que yo cambio No me hace falta nada tuyo, por eso no te he buscado Yo soy así por todo lo que he pasado, yeah Siempre que te pillaba tú te sabía desviar La víctima podía actuar y hasta llorar Pa' hacerme ver mal Boca bajo el celular le pone el lock Queda en los celos y comienza con el show La perca se la tenía de panador Y después que discutimos aquella vez en el ascenso La aprendí Que no soy dueño de ti Vete lejos Que si pa' mí tú no estás Yo tampoco estoy pa' ti Tú crees que juego Y si contigo repito Mejor Nos mantenemos de leíto Ey Me hablas y te dejo un visto Eso es pa' que sepas que no te necesito Bye bye El que se va se olvida Bye bye Se borran los mensajes Bye bye Se chivan los teos Mi bye bye Baby bye 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 El que se va se olvida Bye bye Se borran los mensajes Bye bye Se chivan los teos Mi bye bye Baby bye bye Yo sé lo que tú das Todas las promesas tuyas Solo fueron un disfraz Yo sé de lo que eres capaz Arrebatándome a tu nombre La idea se quedó sin gas Baby yo te boté Sé que se duele ver como lo de nosotros ya se fue La noche me acosté con otra Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Arte Music Sin ti Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure Lo de ustedes yo no creo que dure Quieres más con calma, no te apures En la cama hago que los sentimientos sugres Cuando me dices que ya ganas no te da Tú tienes una enfermedad Que solo conmigo puedes curar Baby, tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes, baby, yo te hallo Me pides más si quieres más Ya tú sabes a qué número llamar Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Si no me llames yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidas Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Riquito Riquito Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Arte Minzy Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Si después de mí ya no habrá más amores Dile Llorando por ver Fuimos uno, nacemos en ayuno antes del desayuno Fumamos algo que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Diseñador gráfico Luis Mario García Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos Pa' que se ve Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco y a yo te he visto desnuda Nos peleemos como en el triángulo de la permuda Parcerita colaboramos Haciéndome el amor Enamórame Es que tú eres una diosa Yo te adoro a men Repitamos de nuevo Ven, devórame Y le dio conmigo Mami, Kaila, el condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabes que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te guarda Quiero que caiga una guasar Mala mía, sí, soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar lo jiki La pista suena y en la disco se pone freaky Todos la quieren, pero la nena es tricky Soy el que sabe su tricky Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte, claro, dejemos el misterio Si tienes no pegamos una adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé De nuevo Y repitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo este día me pego Y tú lo pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Con la nota que cogimos lo único que recuerdo Es que estás aquí no es casualidad Bésame a ver qué me dice tu boca No tengas miedo a querer más Dime qué hace tu olor en mi cama Qué haces desnuda Si no es para mí Quiero esa nota de nuevo Aunque mental sea el juego Arrebatarme contigo Arrebatarme contigo Aunque después no recuerdo Quiero esa nota de nuevo Quiero esa nota de nuevo Quiero esa nota de nuevo Baby aunque después No recuerdo ni cómo acaso fue que llegué Mátame estas dudas Mátame estas dudas con las que yo me quedé Por estar mezclando el alcohol con las palcos Si nos quitamos de nuevo Si nos quitamos de nuevo tu ropa y la mía Y me dejas entrar Y me dejas entrar como hiciste aquel día A2 Mátame estas dudas con mi vida Quiero volver a arrebatarme Contigo quiero volver a escaparme Pero tranquila que no voy a enamorarme Quiero repetir lo que hicimos y emborracharme Y quitarte la ropa Me tiene adicto el sabor de tu boca Quiero de nuevo esa nota Vuelvela a ver como en mi cama te tocas Si nos quitamos de nuevo tu ropa y la mía Y me dejas entrar como hiciste aquel día Prendía Me decías que te encima Uh, yeah, The Lex La voz favorita, baby Dímelo, cero Yesiel, Yesiel, Mike Ketong Música pa' mojarte, bebé Uh, yeah, Flow Music Dímelo, cero Yesiel, Flow Music Dímelo, cero Yesiel, Flow Music Aunque me encarce el juego Y ay, Willen Quiero volver a arreglar contigo Rich Music Aunque después no recuerdo Y de ahí Y de ahí Y de ahí Me lo valí Aunque me encarce el juego Música pa' enamorarte, bebé Quiero volver a arreglar contigo Aunque después no recuerdo Música pa'